Bueno, vamos a proceder a... con la aventura, amigos. Eh, cositas. Eh... Exxon está bastante liado últimamente currando y eso. Y no ha habido remesa nueva de huevos, así que solo queda uno. Así que no voy a elegir... O sea, no puedo elegir. Voy a cogerlo y ya está. Pero bueno, si veo que está muy liado miraré a ver si consigo que otra persona me ayude para llevar a cabo este tramo final del bloque, ¿vale? ¡Renéalo ardillo! No preocuparse. Roxx, gracias por del Prime. Bienvenido, amigo. Disfruta usted de los memes. Ah... Voy a ver memes, de hecho. Ahora, para empezar. Parece que a la gente le gusta esto y a la gente le gusta hacer memes y a mí me gusta leer... verme a mí cocinando un esquido. Una delicia. No he visto el meme original, por cierto, pero esto parece un poco creepy. Le está echando el... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Nunca fue mi intención. Me disculpo públicamente con el señor que mandó al pobre esquido. Oye, el tanqueo más rápido de este. Joder, macho. ¡Oh, Dios! Una escena de Jojo. Esto es de los últimos episodios, por cierto. De hecho, es del último. O del penúltimo. No me acuerdo. Vale, me ha hecho gracia por qué me digo Jojo. Los que no hayan visto Jojo no lo habrán entendido. Un día duro tampoco como yo un loque. Aquí queda mejor el de aguanta mi cerveza, ¿no? Pero no veo un sentido. Dar un... Dar un profeta a los tumoristas. ¡Qué coño! Yo no he dado nada. Oh, my God. Es que... Solo veo desesperación. Mirar las reacciones. Es que están para tirarlos a un pozo, tío. Y un fondo. No lo entiendo. Sí, entiendo esto. Las palabras. Pero esto es una referencia a algo que no entiendo. O que no he vivido. Liezan, gracias por el resumen. Por fin llegó a haber un directo. Maldita sea. Chat, sois grandes. Es mi culpa. En los vídeos estoy más pendiente de vosotros y los memes que del gameplay. Aguante, pinche cabrudo. A ver si gana usted un loque en este 2019. Me siento mal por no ser el foco de detención, por cierto. Hijos de puta, tío. Mira que la tanqueadora se inventó en su día como... Bueno, al menos lo que yo pensaba cuando la inventé. Era una mecánica para daros a vosotros en vez de estar poniendo normas en el primer bloque de todos los que hice cuando aprendí lo que era un loque y toda la mierda lo que hacíamos era añadir normas. Poníamos una votación de normas nazis y la gente pues elegía una norma nazis y se añadía. Esto podría dar para un loque nuevo, por cierto. Y la tanqueadora nació a raíz de eso para que vosotros mismos balancearéis el loque no para que matárais siempre al Pokémon más mierda del equipo. Pero bueno, entiendo que queréis que gane un loque así que no diré nada más ni me quejaré. Pero esa es la idea detrás de un ataqueador de ver al caballo morder al niño. Me gustaba más eso. Pues ahora que le decís podría hacer algo al respecto. No sé si lo ganaríamos pero es que ¿quién elegiría realmente las nazi normas a añadir? Es que sería bajo mi criterio. Sería algo raro. No está hablando el lenguaje de los dioses. Son un grupo de sectarios con un icono que nunca debió existir. No se lo ganaron. Esto fue un fallo de Yazda realmente. Por eso existe ese icono. Podréis dejar de matar sus por cinco minutos. Vale, la escena de la peli no me suena así que seguramente no la haya visto. Creo que no he visto todas las de REC pero lo he entendido. No, no cuento contigo a no ser que se me muera todo el ordenador. Lo siento amigo. La persona que me ha mandado es la cacharra. Esta no es buena persona. De hecho, creo que el único Pokémon bueno que me han enviado en forma de huevo creo que ha sido Litatan que es el más útil de todos. Y bueno, no hay más memes. No sé si no han enviado más o en general bastante mierdas. Por cierto, este me moló bastante del otro día el de la mierda está bastante grave. Aunque podríais poner esto al revés que parece que me está haciendo una gallola con el martillo. En fin, nada, vamos a continuar chicos con nuestra aventura así que vamos a empezar abriendo un huevo porque solo hay uno y no tengo caramelos tampoco así que nada, lo voy a dejar en boxes en mi equipo por lo que he comentado antes de Aethon que bueno, que está trabajando y eso y el chaval pues no tiene todo el tiempo que tenía antes para ayudarme. Pero bueno, pensaré en algo para arreglarlo de aquí a mañana. ¿De acuerdo? Si no puede le echarme una mano puede secuestrar a mí no, no es correcta esa palabra le pediré a mi novia amablemente que me ayude con esto y ya está, no pasa nada. Bueno, en fin, no he mirado nada en el nombre espero que os haya dado tiempo a memorizarlo y vamos a ver que ha enviado el sub en cuestión. Vamos a ponerlo lento para que cueste más abrirse. Y tenemos un poderosísimo tirogue. ¿Cómo se llama? Little Mac. ¿Me habéis jodido una cosa que quería poner en el memejuego? La madre que os parió. Aunque este señor es un señor de cultura, todo se ha dicho. ¿Me habéis jodido algo que quería meter en el memejuego? Everyday well. Nunca sabréis en qué momento ocurrirá. Little Mac. Sí, sí, lo he leído ya. No sé si, creo que me cabe entero. Pero creo que queda más bonito así. ¿Dónde está el punto? 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 What the fuck? What the fuck? Bueno, ha ocurrido, ¿vale? Ya está. No era mi intención. Si puedo, lo corregiré y ya está. Se nos ha quedado como L. Tiene buenos ataques Machada, Puya Nociva y Guillotina Ah, no recuerdo cómo iba Himon Lee y Himon Chan Si el Pokémon tenía Más ataque que defensa Iba hacia Himon Chan Y si tenía, o era al revés Más defensa que ataque iba a Himon Lee ¿A quién se acuerdan cómo iba el asunto? Y luego si estaba balanceado Iba a Himon Top, ¿verdad? El de Laulie, no, no era mi intención Le he liado, que estaba buscando un punto ¿Alguien se acuerda de Himon Lee en ataque? Defensa Himon Chan Pues va Himon Lee, tiene defensa negativa Así que no sé si lo ha hecho a propósito Son ocho meses Más de lo que duró mis últimas relaciones Ja ja ja, Pd No os olvides del Where and El Delete From, amigos programadores Pd2 Huevozona, senpai, te quiero Pd3, cabra, san buen empane En el mote, pero te queremos Pd4 Muerte a la abeja Maravilloso Estaba rezando para que caiese un Pokémon Que podáis aprender surf, pero no va a ocurrir Por lo que estoy viendo Así que estoy obligado a llevar a Tumorista Hasta que me lo pueda quitar Y ponerme a Attack of Flame Así que nada A propósito fijo que no No te podía enviar a Donalezas Ya, aunque supongo que se le hubiera puesto Una Una anotación a Eggzone Quizás se lo hubiera pasado Porque creo que el chico estaba buscando Que fuera un Himon Chan Seguramente Así que bueno Si os parece bien Podemos Podemos cambiarlo De hecho es mejor Que sea un Himon Y para mí es mejor Pokémon Lo mires por donde lo mires Es el mejor de todos Es el que pega más fuerte Que mejor es el que se aprende Pero el lor es que fuera Himon Chan Por lo que este señor Ha querido enviar Creo yo Creo que le puedo pedir a Eggzone Que lo arregle Bueno, sí Tiene un tiempo Tiene agallas de habilidad En serio No me acuerdo Qué habilidades podía tener No sé si le cambiaban Siquiera cuando evolucionaba Sí De hecho sí Tiene agallas Ah, ah, ah Claro Seguro en un random lock A ver Esto entra en los límites Tiene un caramelo Real legal de estos Y entonces Mukagod dijo A la Virgen Tu guardarás a luz A un hijo Y este hijo Será engendrado Por empane santo Y has de ponerle Por nombre Sacapuntas Y él será Un martir Por vuestros pecados Amén Yo desisto ya De intentar inculcaros Un poquito de lógica A lo que decís Yo ya simplemente Escucho Y Y me enervo Y ya está No puedo hacer nada más Esto ha escapado Totalmente de mi control Desde hace ya tiempo Ya dejo de intentarlo Están pillados Del tarro Estoy totalmente de acuerdo En fin Ah Sí, al final Sí que cambiamos El latio Es verdad Entonces estamos Como toca Hasta el siguiente gimnasio Ahí le meto Un martillazo A ese señor Están los mods De vacaciones Creo casi todos Ah Ni voy a sacar A Little Mac A la palestra Porque La última vez Que hice algo parecido No salió muy bien Y prefiero Que no pase Lo que ocurrió Pobrecito Tío O sea El pobre esquido No tenía culpa de nada Y le salió un Pokémon Me dijeron que era la oculta Además Que ese Pokémon De normal No tiene esa habilidad Pobrecito Tan que óbilmente Ah A todo esto Esta ruta Es La misma 1518 Sí, es la misma Arriba cambia Creo Puedo Puedo capturar Arriba Por cierto En esta aventura Están saliendo mejores Pokémon De las rutas Que de lo que me enviáis Así que bueno Tanto como fácil Fácil Yo creo que estoy teniendo suerte Con los Pokémon Que están saliendo En las últimas aventuras La verdad Es que no hemos tenido Mucha suerte Todo se ha dicho Yo quiero una skin Me cabrón de sustenciómetro ¿Qué coño, tío? ¡Oh, Dios, meganium! Kivakun, gracias por el tier 1, amigo Bienvenido Disfrute usted de los memes Megaliálaga No existe en este juego Solo existen los mundos misteriosos Mierda No tengo Attack of Flame Pero este me debería valer también Voy a poner un poco de espino Sí, cierto Voy a ir a la derecha también Técnicamente tampoco Lo necesito en exceso Tengo una buena cartera De Pokémon En el PC No suele gustarme Soy bastante poco fan A no ser que sea un fan De tener mucho repertorio De Pokémon En el PC Por eso me gusta hacer Los pescaloques Y nunca los gano Los bolaloques Porque me limitan Un montón los recursos Es cuando más a gusto Estoy jugando Porque estás obligado A jugar con lo que tienes Y intentar que no se muera La gente Esto se hubiera sacado Ataco Lo hubiera destruido Por cierto Menos mal que no estaba En el equipo Así que bueno Seguramente siga inventando Loques que me limiten Los recursos Para perderlos más fácilmente Pero al menos Los disfrute más Pero bueno Sé que estos loques También os gustan Los de los huevos Y eso Los de vuestros huevos Oh Dios Los de los huevos misteriosos Los de los huevos Tras bambalinas Oh Dios Todo da igual Todo se puede sacar De contesta Voy a dejar de intentarlo Vaya cidra Oh Maravilloso Pues no era un pedrazo Pero era una avalancha Envenenada Los meganium Siempre trolean Tío O sea Hubo un randomizer Que un meganium Le cascó un por cuatro A un exon De tipo huevo Lo llamo tipo huevo Porque así Sabéis de lo que estoy hablando Ay O sea que te gustan Nuestros huevos No todos Oh Dios En fin Hoy hace buen día No hace mucho frío Ni calor Es uno de esos días Que puedes salir A andar tranquilamente Y no ocurre nada Por el camino Aunque se ha puesto a llover En el juego Lo cual es extraño Ah si es verdad En esta ruta Fue la del grenilla Envenenado Oh mira Little man Este hace capoire Nunca me había fijado Hasta ahora Eso es capoire A verdad Lo que hace Me suena que si Pero el estilo Es híbrido Se supone Aprende un poco Las dos cosas Creo que este Pokémon Nunca lo he tenido En una aventura ¿Qué ha hecho? Oh Dios No un ataque de hielo ¿Era físico? Vale no Es igual Middlemuck No estoy muy metido En lo de la capoire Pero Hace volteretas Y cosas raras El pavo este Del Tekken ¿Cómo se llamaba? El señor este De las rastas Hermólogo Se llama Que tenía Un ecofile Que era como Que se llamaba Christie Es decir Gordo No tío No 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 estaba No ese No ese no Coyo El Lucio Se parece un montón A Lucio Se llama Heavy también Pero Eddie No era el rubio Ese que estaba gordo Se llama Si es el Tekken Vale pues me estoy confundiendo Con el otro Con el rubio ese Un negro Coño Pues eso Eso coño Era el Bob Esponja El gordo Cierto Vale fallo el técnico Es que hace un montón Que no juego al Tekken Y solo jugaba con Jain Igualmente ¿Te refieres a Raven? No no Ese no Ese no hacía capoire Ese era un ninja Tío Ese peleaba como Batman ¿No? Oye Oye me he parado Y no he capturado ¿Verdad? He pasado con repelentes Hola señor ¿Qué tanquea? Hola Exxon ¿Qué tal tío? Te he dejado un mensajito Por el Discord Lucas Sí También tenía una serpiente Que podía hacer agarres Y congelaba gente Era un todoterreno Mezclaba la capoeira Con los poderes psíquicos Y con serpientes animadas Era maravilloso El personaje del Tekken Y tenemos una puta basura En bicicleta Que la voy a estampar De una hostia No la quiero ni ver Esto me jodió un loque Lo odio Me gustaría matarlo Repetidas veces Muere Lo peor es que no va a morir de una Es Hacienda Ah vale Solo por eso Te voy a atrapar Es Hacienda 2 Me ha atacado Con día de pago Ay Mañana o pasado mañana Me tiene que sablear Hacienda Y volveré a ser pobre Las dos haciendas Que hubo En los bloques Fueron bastante lore En general Hacienda Sí Uno tenía patada En los huevos Y este día de pago Hacienda Gracias Mejor no Ala Por eso te has salvado Amigo Te ibas a ir a la mierda Directo No recuerdo Cuál era el siguiente Ah El siguiente gimnasio Es nivel 35 ¿Verdad? Además de verdad Me suena que el siguiente Gimnasio es nivel 35 Oh wow Me cago en la puta Vaya hombre Me vale la bici acrobática A mi creo Es 36 menos 1 A ver Habéis perdido la oportunidad De no haber 135 Por una vez Vale No tengo la bici puesta Vámonos Uah Piñito Como se subía Esto para qué valía Para pegarle un cabezazo a esto No me acuerdo Esto no ha valido Para absolutamente nada La verdad Cierto El Casform Es un estático El Casper Hostia puta Oye Me da la sensación De que siempre que juego A este juego Me como este combate Doble de Volkan Creo Creo que me pasa Siempre Me cago en Garno Por favor Mugago Tumor y Sacapunta Son uno y trino Al mismo tiempo Conforman La santísima Trinidad Del tumorismo La diosa Exige de nuestro apoyo En forma de inmolación Hagase su voluntad Amén Tumor Acuar Algún día En una donación De estas Me dará un embol Y me moriré En directo A ver No estoy tan mal posicionado Hay que sacarse De en medio Al Gengar rápido Vale Ya hay Pocas posibilidades De cambio Guau Va o gélido Bueno Menos mal Que Woodra Aguanta bien Ahora lo sacaré De ahí Ese aguanta bien Por la parte especial Quizás solo con el Acróbata Lo hubiera matado No lo sé Buah Si hubiera sido un Mega Gengar Hubiera sido jodido El tema Un Mega Gengar Suicun Duele ahí No Por la sombra No Eres más físico Amigo ¿Qué acabo de hacer? Creo que he usado Acróbata No estoy seguro Se me ha ido la olla Durante un momento Me he puesto a mirar el chat Y mi cabeza ha explotado Vale Se aguanta el puto ¡Ja! Fallaste, wey Anda la mierda Hombre Ay, menos mal Tenían solo un poke Sí Pero era un duro eso Podría haber sido un Mega Gengar Y un Suicun O cualquier otra cosa Al final el Absol No es tan malo Como pensaba Oye, la Absolita ¿Dónde está? ¿Es antes de la liga? ¿Después? Porque tengo Tengo acceso a una Mega realmente Nunca he tenido Mega Absol ¿Alguien lo sabe? El repartido para alevear el huevo El problema es que nos estamos acercando Al gimnasio Y creo que me voy a pasar Pero podría pensarlo Igualmente mañana habrá caramelos Para ponerlo Creo que en el Monte Perico En la zona Safari Está interesante tener un Mega Absol Si sobrevida esta entonces Eso Ahoguen a ese hijo de puta Ahoguen a ese adorador De la abeja de mierda Cabra Por Dios Que es el bautizo de Wasson ¿Qué? Yo me he perdido ya ¿En qué momento Ocurrió todo esto? Ojalá Poder manipular el tiempo Y cambiar las cosas Que has hecho en el pasado En vez de elegir Volver al instituto Y ser una persona de bien Eligiría volver Bueno De hecho Si fuera una persona de bien El tumorismo nunca hubiera existido Así que si se arreglaría Al final Todo esto es culpa mía Por no haber estudiado Oh Dios Que revelación tan dura Joder Me siento un desgraciado Ahora mismo Podría Ser Médico Bombero Cobrador del Del frag Y el tumorismo Nunca hubiera Existido Es Bastante duro Todo La verdad No era algo que quería Experimentar Eso le está emelenado Lo sé Pero dentro de poco Nos podemos curar ¿No? En el sitio Este climatológico Me suena ¿Tiene levitación esto? ¿Por qué será que cuando Sé que estoy haciendo algo mal Lo hago mal Y aún así Sé que lo estoy haciendo mal Pero lo hago ¡Ay! Oh my god El puño sombra Uf Ya saben Niños Esto Y no crearán Una secta Sin querer Totalmente Tío ¡Ay! No serías tú Bueno A saber Oh Pero es la primera vez Que se postea Oh El trío De Duke Oye Técnicamente Tu humorista Esto levita No verdad No porque si no sería útil Ah Digo voy a sacárselo Si levita Y que le casque Que está lloviendo Pero bueno Pasa nueva Oh dios Volteo Cambio Pero que cosa más random Ah cabra Esto es que estás jugando Un random loco Coño Claro Por eso es random Ya voy a tener que volver Para Casi me mata El puto Al final te tendré que volver Para curarme Tío Eh Que yo una temporada Me estuve preparando Para bomberos Lo que como casi todo En la vida No lo termino Y Tampoco termine eso He visto muerto Ah Bueno Gracias a dios Ductrio no es tan Buen atacante especial Vaya No llevo la bici De Subir Cuestas No Voy a tener que volver A piecitos Vale Al menos no ha salido Nada muy absurdo Ahí salió el Mega Rayquaza Y me sweepaba Loco Con Danza Dragón Y todo Hubiera sido Súper épico Mega Rayquaza De nivel 30 He de curar pinche caobra Pero aquí no estaba El centro de este rancio Aquí al lado Y me podía ya curar Oh dios Casi me ganqué a otro Bueno chicos Voy a hacer una pequeña paradita En la cual voy a parar En el centro Pokémon Para Para subir la velocidad Oh dios Que bien pedaleo Loco ¿No? ¿Visto eso? Mira Buah Jodísimo Tómalos que nos da ardillo Lo choque menos ardillo Ojalá Como Pokémon oficial ¡Hostia! La casa Oh fuck Vale Tiene lógica Lo que habéis dicho ¡No! ¡Volta! ¡No! ¡Oh dios! ¡Mi día! Hoy no es un buen día Por favor ¡No! ¡No! Hoy 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 no es un día Sí Es un día Pero no es mío Ah Bueno He tenido que recurrir Mira esto Va Puto Flotador De mierda A ver Si te pinchan Vale What Puto Un escape Alucina ¿Lul? Un Torte Loa Le pegaría Puño Fuego Pero seguro Que la lía Esto De alguna manera Así que mejor Cambiemos Por si acaso Oye ¿Es Saini O es muy clarito? Es muy clarito Ya está ¿No? Mira cómo sonríe Está tan que ahora Muy fuerte ¡Toma! Salvando el loco Desde el odio What ¡Ah! Tampoco Tampoco os veis Arriba Solo tiene la ventaja De tipo La mierda Esta de flotador Que no entra Ni en imagen Me parece que no pega tanto Creo que es más tanque Que otra cosa ¡Latigazo! Lo malo es que es físico Pero Magnitus va afuera Que es más fuerte De latigazo Bueno a ver Cabra A ver Que te estás envenenando Con el turbo Te has ido por ahí Por el turbo Aquí veo una casa ¿No? No sé por qué Me he ido tan lejos Se me va Se me olvidan las cosas Tengo que tener Algún tipo de enfermedad Degenerativa Pasan los días Y se me olvidan las cosas Más a menudo El año pasado Ya empecé con los ¿Cómo se llamaba esto? El trastorno Obsesivo-compulsivo Este De cuando Sales de casa Te piensas Que no has cerrado Con llave Pero en plan Todos los putos días Antes de irme a dormir Revisaba Se había cerrado con llave Incluso varios momentos Del día Unas cosas Ah Esta es otra Sí Es la 119 ¿No? No, no Aquí ya hemos capturado Mierda No, da igual Eso me pasa casi Con el coche Técnicamente Es algo bastante común En la agenda Pero bueno Esto es mega Esto lo tenía una mega Pero es Sí Vale Es la normal Esto era planta Luchador ¿Verdad? Neutro Vamos allá Va a cascar con planta Igualmente Si tiene algún ataque Oh Escudo tatami Wow Y si planta Maldita sea ¿Por qué me pasa lo mismo Siempre con esto? Si es verde es planta Y punto Y te lo fumas Puta madre Puto caso Ya hemos vuelto al pasado De si es negro Es siniestro Si es verde es planta Si está gordo Es lento Y así continuamente Me cago en la puta Que duro Ay Bueno Por aquí te curaban ¿No? Si había Sin la cama ¿No? Sin más Es una cama A descansar Esto siempre Parece super absurdo De hecho El Pokémon Tanque Puso una crítica A estas situaciones Hola ¿Con quién estoy abriendo? Con Exxon Z Voy con cuatro Pokémon Ser lo mismo Voy bastante mal Tierraosa es psíquico Correcto Por lo tanto Tumorista es psíquico ¿Otro bastiodón? Joder El único que le saca Ventaja de tipo Es la cosa Que empieza por T Que no quiero sacar Uno sí Este le saca también Ventaja de tipo ¿Qué me pasa? No lo sé ¿Sabéis qué acabo de hacer? Pensando que estaba Lanzando magnitud Con el Gudra Déficit de atención Busteta Hace depresión metal O sea Triturar Eso va a doler Uf Ya quiere matar A pobre Edithon Que va tío Si siempre me siento mal Cuando salí tanquea Con lo que me ayuda Esprime Ape Esto es muy rápido El rosque Wow Creo que no lo Vale Y va a decir No lo wansoté Por el rosque Pero sí Aguanta muy poco A la mierda Le eres magma Saca Saca Taco Que no necesitas Surf en el edificio Oh buena idea Cierto Si tengo un PC aquí La idea era no usar A A tumorista En general Gracias amigo Al tiro que tengo que llevarlo Porque hay que llevar Resurfs Como mínimo Si los tengo Tengo un montón De pokémons Por entrenar Tío Si como tengo tantos Me da pereza Y como no estamos jugando Un fanmade Pues me da más pereza Aún En el Storm Silver Enseguida Entrenaba los pokémons Que sabe que me estaba Encontrando burradas Pero como esto es un poco así Pues no sé El cura loque De partidor Si lo voy a poner Uh El Drudy Ah Me encanta este pokémon Tío No es de mis favoritos Pero me parece un gran pokémon Tiene un moveset Muy interesante Le puedes poner cosas Muy guapas Y es un dragón Los dragones me gustan Los pokémon de tipo tierra También Es muy tanque físico Pero mi único Atacante especial Es débil Al tipo dragón Así que tampoco Quiero sacarlo Con suerte Taco lo quemará Tiene que sacar Con aero chorro Que es especial Dudry tiene acceso A Bueno No va a hacer Tanto daño Eso O si Este pokémon Tiene acceso A deslumbrar Y a trampar rocas Y a cola dragón Es bastante guarro Aguanta eh Taco Que grande Taco Si señor No se deja matar nunca A menos que le caiga Un pedrazo Espérate que El chorro puede fallar Todos los ataques Que tienen Taco Pueden fallar Espérate que no me fío Que se lía Todos los ataques De Taco Pueden fallar El otro día Fallé un aero chorro De 95 No vale la pena Mejor sacamos Alita También Que es lo que Tenía que haber hecho Desde el principio Realmente Oye Muchos movimientos de aire Que sobran Debe quitar bote Que al final Es gracioso Al principio Pero al final No es tan buen movimiento Y luego vuelo Solo puedo poner cuando quiera Es el ataque de huerfanito Me representa No sé cómo coño Coger al hueso Pero 120 de ataque Y 60 de ataque Especiales de Odrigon Pues ha cascado duro Con el pulso de dragón No sé si Taco Justamente Tiene más la defensa especial Que puede ser también Correcto Tiene más la defensa especial Por eso le ha cascado tanto Voy a poner el repartidor Un poquito ¿Vale? Necesito que no pasa Ahora mismo al mente Movimiento de aire Sí, ya sé que digo Cosas que no son 100% Como toca Pero has entendido Que es un movimiento volador También a veces En vez de decir tipo roca Digo tipo piedra A partir de ahora Chicos El tipo roca no existe Es el tipo vasco Y ya está Para siempre De los siembres del canal A tomar por culo A partir de ahora Onix es vasco tierra A la mierda Smirgle Para los que no lo pilléis Que seáis de Latinoamérica Aquí los vascos Siempre decimos Que son muy vastos Y Siempre te pasa por la cabeza Una piedra O parecidos O surikens Con forma de Tapa de alcantarilla Y cosas así Es tipo normal Ataco flame Ataco flame One shot A un vasco Correcto Tipo Aridame Tipo tierra Hostia Pues le había tirado Un ataque de agua Ataco flame El cabrón Enzamiento de árboles Yo soy vasco Y eso me ofende Pues te jodes Como te puede ofender Siendo no vasco Igual sigue siendo Un chiste de mierda Y lo de sacapuntas También Pero oye Lo matasteis Y os quedaréis Sin saber que era Es mini gestín Me quedo Pero no es comunista No me representa Entonces Estón es vasco No es tierra Guapullo dinámico Sabes Lo no Y dolariririroré No Ojo Ha subido L Es Little Mac Técnicamente Pero la he liado Hay buena noticia nueva Sobre el Pokémon De este año La verdad es que Yo no estoy al día No sigo a Twitter Y cosas parecidas Que puedan adelantar Historias Hacer Pokémon nuevo Y no me suele gustar Hacer vídeos Dando bombo A rumores Que no están confirmados Así que No soy una buena Fuente de información Tampoco me dedico A mirar Donde cuelgan cosas O que marcas registran No es mierda yo Oh dios Oh dios Oh dios Esta es la forma buena La que casca La que no pregunta Y que ocupa toda la pantalla Y que no se como Pundiera este Pokémon Esto es psíquico algo Creo O psíquico sin más O psíquico siniestro O no me acuerdo Psíquico es seguro Esto tiene forma Final boss De RPG Que no veas Rosa el psíquico No Es psíquico seguro Eso lo sé Psíquico vasco Voy a sacar a una Cuerno y vamos viendo No recuerdo cual era el subtipo Si no tenía subtipo Esta forma la he visto Muy pocas veces No sé por qué Me suena el siniestro De subtipo Pero no estoy seguro Del todo Cuando le casque Lo veré Si le casco neutral Era el siniestro De segunda Porque tiene cuernos De color negro Si podéis ver La brecha negra La he entrado a la primera Estás dormido Mola un montón Este Pokémon Por cierto El concepto Y eso Es siniestro De segunda Esta haciendo ataques De mierda Muy bien Felicidades Kupa Psíquico Eji A la mierda A una de aquí presentes Me dice cómo subimos Eso al canal Ni yo lo sé Creo que Tajo Unbrío Es superior ahora mismo A triturar No por la potencia Sino por la habilidad Del Absol Y por el movimiento en sí Así que no lo voy a aprender Porque no puedo quitar Colterroca Si pudiese lo quitaba Pero Falso Tortazo Lo quiero para capturar Brecha Negra Lo quiero para capturar Y para pelear Y Tajo Unbrío Hace un combazo Con la habilidad Buenísimo No lo voy a aprender Más que la brecha negra Me parece más burro El combo que tiene Con la habilidad Y el ataque Si llega Si yo conseguir la mega Esto se va a solear Va a marcar Es un brutus La gente se piensa Que Torpedete Es el más fuerte Del equipo Que no lo descarto Que tiene buenos movimientos Pero mirar el ataque De Absol Mirar esa habilidad Más esto Pega burradas Con esta Esto puede tener Más stats Defensivos Y corte vacío Pero el Absol Como consigue la mega Esto es gejeloque Amigos Tengo que liarla Muy parda Para perder esto Que siempre puede ocurrir Que a veces Cuando tengo el día Pues tiro mismos destinos Y me gankean Estúpidamente Y demás Oh Dios Te odio mucho Oh Los tumoristas Meméticos Me hicieron odiar Este personaje En general ¿Qué coño es eso? Ah Lel La mierda Taco Flame Parece que estaba sufriendo Una buena Acaba de engafarla ¡Nada! No he dicho eso He dicho que es buena Oh Dios Si me casca un crítico Si tiene el crítico aumentado Se vuelve Taco Flame A la mierda Mejor vayamos tranquilitos Es negro siniestro De hecho es verdad Es siniestro dragón Como unos por cuatros De Adal Que vamos Que alucinas Ha hecho raigo Por cierto A la Mega Le cambia la habilidad Anda No sé cómo funciona La Mega Nunca la he tenido Y tampoco He peleado mucho Contra ella Así que no me sé La habilidad Por lo general Yo no estudio Estrategias competitivas Más lejos De alguna tontería Que he hecho En el showdown O O miro Las estadísticas De los Pokémon Para aprendérmelas Sin ir más lejos Se me olvidan Los tipos Y muchos movimientos Si os fijáis Simplemente Si lo he tenido En algún momento De algún lock Me acuerdo de las cosas O me he enfrentado Contra él Y me ha planteado Algún tipo de problema Pues solo guardarme De esas cosas Sobre todo Espejo mágico Es la de la Mega Ah Esa era la que Era como la de Gardewa Que devolvía O era La la caza No me acuerdo Era la habilidad Esa que devolvía Cambios de estado O devolvía Cosas del terreno O una cosa así Era No me acuerdo Me van a dar un Casper Vale Ostras A todo esto Vale El fósil También lo cambiamos ¿Verdad? Si mal no recuerdo Si Lo que pasa es que no lo he tirado Voy a tirarlo La de Dian Si Vale No sé Creo que sé Más o menos la que hacía Devolvía cosas Cosas del terreno Cuando se las lanzabas O algo así No me acuerdo El hueso El hueso El fósil Al final Si que lo cambiamos Entonces No lo tiré Es el señor De Game Freak Este me daba El Casper ¿Cuál era el de abajo? Denme a Casper Y luego ya Para mañana Habemos de cambiarlo Me haja Bonoparte Hijo de puta Me falta un güey Conbladarán La de la entrada Ahora ¿Verdad? Puede ser Ostras Había un combate Contra el rival Al salir de aquí Ah no Es este Ah No vas a contar Ya la lógica Del nombre De la fila lápices No existe ese nombre Ah este La casco dentado ¿Quién me devuelve El Casper? ¿Quién me daba ¿Quién me daba El Casper? Tengo que subir Por si no está mal El tío Un casco para Exxon Ah Creo que tengo más tanques Que él realmente Para este Pero si no me decía nada Ah lol Pensaba que me lo estaba dando El otro No este Si me va a la olla Este se cambiará Por un estático Mañana ¿Vale? Ah me he curado ya De hecho Como ha sido El rival Si me acordaré Toda la vida De ese greninja Con sud Que me mandasteis Los villanos En el último wardlock La puta madre Que duro Durísimo Con clima Y todo A ver Esto lo dejo aquí Para acordarme Que tenemos que Abrir un juego Mañana ¿Vale? Pues sobre eso Para Taco Flame Que tiene Más o menos Funcionará Ah Creo que solo funciona Con Cubone Y con Marowar Que no tiene nada Que ver con el movimiento Característico Creo Ah No debería abrir Con Taco Flame Aquí Porque No tiene ventaja Y tiene Está lloviendo Además Me acordaré toda la vida Que aquí en esta ruta Llueve Fue bastante duro De ver ¡Ay! Exxon tiene zoquete Pero los objetos Que aumentan estadísticas Creo que sí le sirven Ostras Pues no lo he probado La verdad Cierto El casco dentado Para la alita tanque Se lo pondrá él Bueno Vamos allá Ahora te desafías Double Wow No se ha abierto muy bien En el siguiente gimnasio Ya habrá Pokémon evolucionados A su última etapa Y todo eso Tiro Me intimida Un ataque de acero Más fuerte Que la de acero Estaría bien Por tu parte Compañero Geoperro Está en el PC Creo Y no se llamó Al final Geoperro No sé ¡Ay! Flasazos del gine ninja Kiogre Como saca kiogre Que mi genio Con la lluvia Me voy a cagar en la puta Ah, este es el El de hielo Creo Ah Taco flame Está lloviendo No merece la pena Lo malo es que estaba Intimidado Pero Da igual No está evolucionado Aún así Tiene buena defensa El cabrón Ahora es el momento Del mega Rayquaza Que llevo Toda la aventura Tremiendo Te voy a que salga En sitios y lluvia Hacen que llueva Acierto No me acuerdo Pero duele más Que esté lloviendo Ya Oh, wow Es un Pokémon De agua Ah Lo he confundido Con Remora Perdón Perdón No me crucifiquen No, no No, no No, me voy Yo no sé Qué me pasa hoy Voy a seguir jugando Con la cámara apagada La vergüenza Se apodera De mi persona Tengo vergüenza ¿Vale? Por eso no me estáis viendo Estoy sonrojado No quiero que me veáis Es verdad Tiene que ser pronto Hemos vuelto a los inicios Que habrás olvidado de todo Oh, Dios Tenía funda Ahora es afortunado Lo va a morir ahora Así que Qué slimes de agua Vale Ya he dejado De sonrojarme Chicos Ha sido un pequeño fallo Empezaba por R Por lo tanto Era el Pokémon Que yo quería Oh, Dios Este es el movimiento De Ibelta ¿No? Hostia, qué putada Que sea especial Pensaba que era físico No recuerdo cuánto Ataque especial tenía Lita Tanque Pero estoy seguro Que no termina De ser útil Pero mola Porque es del legendario Estoy usando acróbata Todo el rato Golpe aéreo Lo estoy usando realmente Muy poco Se lo voy a quitar Por los loles ¿Vale? Por tenerlo Pero creo que No es buena idea Igualmente Además, creo que Golpe aéreo Tenemos la MT Por ahí O me la he dejado En algún lado Es mejor respiro Que va, loco Respirame lo que hago ¿Qué dices? Ah, mira Ya tengo vuelo Ahora le puedo Borrar el ala mortífera Por el vuelo Que es mejor Ahora podría volver A por el Cliffable Que ya no va a estar Ah, no sé Si, también estará Podría ir a por ahí De hecho Eras más atacante físico ¿Verdad? De hecho ha salido mal Un ataque físico Y lo cual hace Que el ataque especial Y el ataque físico Estén bastante cerca Pero sigue siendo Mejor acróbata Bueno En algún momento Quizás Para acunarse Pues gastar Ya, ya sé Que es mejor respiro Pero bueno La mortífera Ataca Yo que sé Llámeme loco Voy a quitar ya El repartidor Porque creo que Antes de ir al gimnasio Voy a quitar una ruta Adyacente Que estaba Y conseguíamos Otro Pokémon estático Creo El El camaleón Este Rancio Los que se preocupen Me preocupaban Por las vidas De huevo Al final Me he puesto Demasiadas Incluso Había puesto Una por gimnasio Más que nada Porque había Un huevo por gimnasio Más todos los estáticos Que encontrásemos Y no recordaba Que había tantos estáticos En este juego Huelvo a taco Aunque le he puesto Le he puesto algo a taco Hace nada Sí Le he puesto El hueso Medal Me quedo con Aerochorro Como movimiento Volador Me parece mejor Y viento afil Puede ser útil En algún tipo De estrategia Y hueso Merand Me representa Acrobata por vuelo No Me parece mejor Acrobata Ataca en un turno Los movimientos Que atacan en dos turnos No son tan buenos Como parece Lo que sí quiero ponerles Es el casco dentado ya Y lo dejaremos En esta ciudad Vale Voy a capturar El siguiente bombón de ruta Pero lo dejaremos Estoy ahí Ahí Con los niveles Carajos Voy a probar Si puedo ponerle arena fina A Edson De hecho Podría haberlo probado Si me deja Dársela A lo mejor no usa Las vallas Sin más Vale Voy a capturar En la ruta Siguiente Y lo dejamos Vale chicos 10 minutos Por episodio Y soy yo Es de más de 50 minutos Llego estafando Desde que iba A la jungla Con el puto Rainer Estaba pensando Lo mejor Cambiar la hora De los loques En vez de empezar A las 6 Empezar a las 7 Tenía que entrar Por detrás del gimnasio Cortando Ah vale Igual no cortan el paso Ahora Las otras auras Las otras auras Una tenía un moltres Y otra un zaldos En serio Wow Ah eso depende De lo que elija De starter Los rivales Van cambiando Tirorí Vale Alita tanque Sal Del primero Que te acabarás Pasando del gimnasio No es mi intención Saca al capturador No vale Al Kikleon Oh dios Antes no hubiera entendido Esta referencia En fin chicos Primer Pokémon de ruta Y tenemos un poderosísimo No vale No vale No vale No valen las hordas Ah Olvidaos Además En las hordas Pueden salir diferentes Pokémon Así que tendría que buscar Hasta que saliera una horda De hecho estoy bastante De acuerdo De llevarme un Murkrow Pero No, no valen las hordas Que es un coñazo Nos tiramos tres putas horas Para coger un Pokémon Y sale Una puta cosa Que no me termina De gustar Pero bueno Es lo que hay No es mal tanque Realmente Pero no No soy muy fan Mucalola El verde pasútil Es muy tanque Seguro que aguanta Un Un tajo Un brío Con afortunado Vaya No se ha habido críticos Y no sé seguramente Si se hubiera muerto Acrobata quita menos Al tener gasco dentado Cierto Vale Pues ahora sí que tiene sentido Que le quite la acrobata Sí, se lo voy a quitar Bueno y nada Se me había olvidado Hoy no estoy muy perspicaz Como podéis notar Tengo que trabajar más Tengo que trabajar más la mente Sí, vale Sí, vale Si le quito la acrobata Sí que vale Oh dios Oh dios Es mug Cabra Renea Mierda Mierda Es tierra Guau Acabo de hacer una revelación No soy furia No soy furia Gracias por el prime Amigo bienvenido Vale Lo vamos a dejar aquí Sé que me queda lo de Kecleon Y por aquí hay entrenadores Pero lo vamos a dejar Y a ver si puedo arreglar Todo el tema De Little Mac A ver si Me echa una manita Porque yo creo que Lo que quería el creador De este Pokémon Era enviarme un Hitmonchan Pero como estaba limitado A su primera evolución Me tuvo que mandar a Tirogue Y va a evolucionar en Hitmonlee Porque sale más ataca que defensa A mí me beneficia Que sea Hitmonlee Porque es mejor Pokémon que Hitmonchan Así que si no os parece mal Comentarme en los comentarios de YouTube Si os parece bien este cambio Porque yo creo que es más No le apropiado De que Little Mac Sea un Hitmonchan A un Hitmonlee De hecho Un Hitmonlee No tiene ni puta lógica Que no Es una gilipollez Ay Es tendinitis Ay Dios Puta madre Da igual Es como Hiraichi Fin ¿Cuánto hacía que no cometía Un error ortográfico En un modo de un Pokémon? Creo que desde Pene No ocurría Ay Da igual Es muy parecido Es un error común Ay gracias Sir Martin Por el resumen Se agradece compañero Es que eres Magma Si tío Vamos Maggiore Tendría que estar Haciendo viajes por el mundo Y tener una mansión Yutubil Y aquí estoy haciendo Errores ortográficos Pues mañana le pondré Nombre Pene 2 Todos los Pokémon Que me equivoque En el nombre Por un error ortográfico Les pondré Pene A la más gloria Ale amigos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? No sé si volveré esta noche Que ahí tengo el día Un poco regulero Directamente hoy me he levantado Y me han pedido dinero Literal Una factura rara Que se quedó en el aire No ha sido uno de mis mejores Despertares ni noche Y No sé si volveré Con Dark Souls 2 esta noche Estar atentos a Al Twitter Y ya está Y mañana es día libre Es mi día libre semanal Y por lo tanto Me voy a relajar Y a pasármelo Tocándome los huevos ¿Vale? Que ya me toca tener Un día de la semana libre Estaría bien Yo suelo estar todos los días De lunes a domingo Aquí esclavizado en el PC Al final me consume Mentalmente Y nada más Si me apetece A lo mejor grabo el bloque ¿Vale? Es lo único Es lo máximo Que puedo ofrecer Ya veré O si no ya veré Si me tiro por la ventana Nada más Me voy Gracias por haber estado por aquí Acordaros de suscribiros Acordaros de compartir el vídeo Darle a la campanita No a la de aquí Si llegáis Es que sois los putos amos Pero no os lo recomiendo Me refiero a la de YouTube Y si queréis seguirme en Twitch Si queréis suscribiros en Twitch y tal Si tenéis el Prime podéis hacerlo Y si no Pues cuesta dineros Y eso es una putada Así que nada más Me voy a la mierda